Es el 6 de junio de 1944, día B. Estamos invadiendo Normandía para arrebatarles Francia a los nazis. ¡Hey! Ojalá pudiera volver a casa con ella. Espera que lleguemos a París. ¡Recuerden! ¡No se queden en la orilla! ¡Hay que avanzar! ¡La cabeza baja y nada de amontonarse! Si siguen su entrenamiento, saldrán de esta. Será un honor dirigirlos hacia la batalla. Cuando quieran, donde quieran. ¡Deben evitar los huecos de morteros, soldados! ¡Entre uno y otro quiero ver mucho espacio! ¡Cinco hombres! ¡Es un buen tiro! ¡Un hombre es desperdiciar municiones! ¡Que no entre arena en sus armas! ¡Mantengan limpios los cerrojos! ¡Nos veremos en la playa! ¡Cuidado! ¡Tenemos que abordar! ¡No! ¡La misión sigue adelante! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡Todo los puntos de referencia! ¡Ya huiste al teniente de toda potencia! ¡Mismo plan! ¡Llegar al rompeolas! ¡Súper son que lleven el vangalor estreza alambrada! ¡Rápido! ¡Prepárense todos! ¡Allá vamos! ¡Aquena rampa! ¡No hay cobertura! ¡Fue una orden! ¡Maldita sea! ¡Bájenla! ¡Cuidado con los puestos de porteros! ¡Vamos a la borda! ¡Salten por la borda! ¡Bajen la cabeza y sigan avanzando! ¡Los disparos vienen de ese búrter! ¡Sáquen el agua! ¡Cúbrate! ¡Los disparos vienen de ese búrter! ¡Sáquen el agua! ¡Cúbrate! ¿Qué nos hacemos ahora, señor? ¡Capitán Miner! ¡Capitán Miner! ¡Capitán Miner! ¡Sargento Horvath! ¡Saque a sus hombres de la playa! ¡Vamos! ¡Ya escucharon todos! ¡No se separen! ¡Síganme! ¿Dónde será la reunión, capitán? ¡Donde sea, menos aquí! ¡El ratometrallador nos está encrimillando! ¡Sálganme de la playa! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Mamá! ¡Médico! ¡Un médico! ¡Médico! ¡Me lo toco! ¡Esa herida se ve mal! ¡Toma esto! ¡Gracias, amigo! ¡Me vieron! ¡Sí! 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 ¡Está herido! ¡Dios! ¡Un médico! ¡Batañón de atapadores! ¡Debo eliminar obstáculos y abrir caminos para los tanques! ¡Los blindados se hundieron en el canal! ¡No hay desordenes, señor! ¡Deben marcharse! ¡Tengo que destruir este obstáculo! ¡Con los brics! ¡Dáñez! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Dáñez! ¡Contigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Al muro! ¡Vamos hacia el muro! ¡Señor, yo me quedo! ¡Hay que salir para que desembarquen más! ¡No hacen lo único que queda entre nosotros y el juicio final! ¡Escuchen! ¡Toma esta playa! ¡Es su objetivo! ¡Si se quedan aquí, morirán! ¡Los están acribitando! ¡No nos dan una sola oportunidad! ¡No es justo! ¡Riven! 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 ¡Fuerma donde rayos está! En el fondo del canal, ese maldito quería ahogarme ¡Busca otra! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Adelante! ¡A la pinchera! ¡Rápido! ¡Contacto a la uva! ¡No se prisa antes de que recarguen! ¡Muévete! ¡Ya casi llegamos! ¡Necesito ayuda! Daniel, tengo el botiquín ¡Gracias, amigo! ¡Cargas! ¡Cargas explosivas! ¡Tráiganlas! ¡Toma el Bangalore y ve hasta el rompeolas! ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora agarra ese explosivo! ¡Recojan las armas y la munición! ¡Recojan las de la playa! ¡Recojan armas y munición! ¡Sáquemas de la arena! ¡Recojan armas! ¡Ute el explosivo para romper el rompeolas! ¡No rompe esa alambrada! ¡Daniels! ¡Usa el explosivo! ¡Yo te cubro! ¡Después de entrar, avancen hacia los bunkers! ¡Protéjanse! ¡Carga activada! ¡Carga activada! ¡Activada! ¡Carga activada! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡A los niños! ¡A el ataque! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡A la pinchera! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos con la una! Dos MG-42, dos morteros, otros 20, izquierda 30. Hay un desfiladero perfecto para disparar. Llegaríamos si tuviéramos protección blindada. Tenemos que tomar esa brecha. Tenemos que tomarla. ¡Riven! ¡Mellish! ¡La guerra empieza ahora! ¡Cúbranse! ¡Y eliminen esas ametralladoras! ¡Denis! ¡Dibernardo! ¡Junk! ¡Volk! ¡Prepárense! ¡No podemos avanzar con esas ametralladoras disparándonos! ¡Cúbranlos! ¡Habran fuego! ¿Ve ese cráter que dejó una explosión? Sí, señor. Ese lugar lo protegerá de las ametralladoras. Vaya y mantenga disciplina de juego. Espere mis órdenes. Daniels, necesito que te adelantes con Sosman y despejen esos bunkers. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Salida del sector uno! ¡Por aquí! ¡Avanchen! ¿Estás herido? ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Voy justo detrás! ¡Los kartofel están atrincerados! ¡Danias! ¡Granada! ¡Ese bunker! ¡Bien, Sosman! ¡Uno más! ¡Pan comido! ¡Escuchen! ¡Hay un cañón GPF junto a la granja de la carretera! ¡Causa estragos en la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo oyeron! ¡A la carretera! ¡En marcha! ¡Volveré por ti! Gracias por ver el video.